Cuando una mutación muy inusual apareció en Centroamérica, presentó a los genetistas un enorme desafío. Jesús Aceres, de 41 años, padece un padecimiento conocido como hipertricosis. Causa vello en toda la cara. Los resultados de esta rara mutación genética no han sido fáciles de convivir. Yo mismo me he sentido mal y digo, ¿por qué yo nací así? De tantos miles de personas que son, entre comillas, normales. Aceres no es el primero de su familia en tener la mutación de la hipertricosis. Su abuela la llevaba también. Ella no tenía rostro cubierto de vello, pero tenía los genes y aparte aquí un poquito de su bigote. Y de ahí viene todo esto. Ahora, hasta 30 miembros de la familia tienen vello excesivo en la cara. En la Escuela de Medicina GEC de Los Ángeles, la profesora Pragna Patel utiliza datos del proyecto Genoma Humano para encontrar el gen defectuoso particular que afecta solo a esta familia. El cabello está creciendo en lugares donde normalmente no vemos cabello. Tan claramente, se ha perturbado alguna señal que normalmente le dice a las células. El cabello no crece aquí. Estudiar el crecimiento del cabello en humanos es un gran desafío porque los folículos pilosos se especifican muy temprano en el desarrollo. Incluso el bebé. Se puede ver que van a tenerlo. Patel había estado estudiando esta condición durante casi una década cuando se completó el proyecto Genoma Humano. El enfoque actual para encontrar genes para condiciones raras se ha revolucionado porque completamos el proyecto del genoma. Si una persona se ve afectada, podemos decir qué probabilidad tendrá un niño con la afección. Tanto los niños como las niñas pueden sufrir si se dicta la mutación. Aceves tiene tres hijas. Todas ellas con hipertricosis. El hecho de que toda la familia tenga la afección ayuda a Patel a identificar el gen mutante. Lo que hicimos fue que tomamos ADN de la familia mexicana y nosotros identificar la causa de una sola mutación. Con el gen defectuoso identificado, hay esperanza de una cura y posible prevención en el futuro. Si bien la hipertricosis puede ser difícil de convivir, no es potencialmente mortal. En otros lugares, identificar una mutación genética defectuosa ha salvado vidas. ¡Suscríbete al canal!